La policía y la alcaldía la noche de este pasado miércoles realizaron varios operativos en la ciudad de Santa Cruz en diferentes puntos para levantar a personas en situación de calles y evitar el coronavirus se propague. Esta determinación fue luego de una reunión al ver que varias de estas personas entre niños, jóvenes y adultos deambulaban por la ciudad sin barbijos o guantes y muchos de estos en diferentes rotondas pidiendo dinero o limpiando parabrisas de los motorizados quienes tenían contacto con estos ciudadanos al momento de recibir una moneda. Todos fueron llevados hasta un centro de acogida donde recibirán atención médica, además de alimento por estos días de la cuarentena.